...todos a una nueva vida, un nuevo mundo. Y para estar enterados de lo que está sucediendo, ya lo saben, está el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, con toda la información. Pero ya saben que aquí también es momento de entrar con todo de lleno, mi querido Enrique Villanueva. ¿Cómo estás? A picar la noticia. Lo has dicho de una manera exacta. Estamos en una nueva realidad, estamos ante una nueva vida. ¿Qué va a pasar antes y después del coronavirus? Va a depender de todos nosotros. Y por eso es muy importante hacerle caso a las organizaciones internacionales. Ayer se los había comentado, que lo dijo la Organización Panamericana de la Salud. Hoy lo dice la Organización Mundial de la Salud. Advierte que va a haber un segundo contagio, va a haber una segunda ola. No se sabe ni cuándo ni dónde exactamente podría ser, pero prácticamente esto va a ser una realidad. Exactamente. Entonces va a haber otro momento en que nos vamos a contagiar o se va a contagiar un porcentaje importante de la población y por lo tanto no debemos de bajar la guardia ni olvidar las medidas de prevención. Obviamente el que haya un segundo contagio de nosotros depende que sea de una intensidad similar, mayor o baja. Entonces hay que tener muy bien planeado lo que estamos haciendo. Las aperturas sobre todo de los países que ya están un poquito más tranquilos deben ser muy ordenadas. Reinventarnos de la mano de la sana distancia. Esto va a ser vital. Y además, si vamos a salir de la cuarentena, hay que hacerlo progresivamente. A diferencia del H1N1, no es abran la puerta, salgan a recreo y todos. No, hay que tener mucho cuidado. Oye, dime una cosa. Si va a haber una segunda ronda, por así decirlo, ¿ya se sabe si sí nos hacemos inmunes? A lo que voy es a las personas que desgraciadamente ya les dio este virus y la libraron, ¿te puede volver a dar o no? Porque se dicen muchas cosas, ¿no? Hay estudios que todavía no son concluyentes porque, por ejemplo, se ha dado casos en donde le daba una persona el COVID y después le hacían estudios y salía que ya no. Y luego le hacían otros estudios y salía que sí. Lo que pasaba es que algunos fragmentos de lo que se desprendía del pulmón quedaban y esos eran los que estaban dando los positivos. No tanto que tuvieras otra vez la enfermedad, pero es muy temprano para dar todavía un parte de si te da, no te da. Al ser un virus completamente nuevo todavía se desconoce. Oye, ¿qué ha pasado con la vacuna? ¿Se sabe avanzado? ¿Se ha dicho algo? Hay muchos avances en todo el mundo. Inglaterra está haciendo lo propio Alemania, también Estados Unidos. Va a tardar porque tiene que tener un proceso de incubación y un proceso bastante largo y sobre todo de prueba y error. Porque a lo mejor ahorita te funciona, pero te funciona del COVID. O tiene consecuencias negativas. Exactamente, te puede dar en el riñón, no lo sé. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y ojo, desde aquí les hacemos una recomendación, por favor. Me están comentando en los hospitales que la curva ahí la vamos llevando, ahí la vamos llevando. Pero si nosotros no tenemos cuidado como lo que pasó el 30 de abril, en donde muchas pizzerías estuvieron haciendo su negocio y tenían gente afuera, y lo replicamos el 10 de mayo, en lugar de que esa curva siga estando bajita, la vamos a hacer explotar. Entonces lo que no queremos, de verdad, la mejor manera de querer a tu mamá ahorita es tener sana distancia, estar cada quien en su casa y evitar una reunión. Sabemos que es súper complicado para muchos negocios que esta fecha es así como una de las más importantes, pero más valiosa. Pero ahorita no hay fechas. O sea, ahorita no hay fechas, ni aunque fuera Navidad. O sea, ahorita no deben de existir eso. Está tu vida de por medio. O sea, no hay fecha. Y nos tenemos que reinventar, al fin y al cabo. Y miren la manera en que se están reinventando. Esto llegó de Asia. Si alguien sabe lo que dice en la pantalla, ojalá y nos lo pueda traducir. A ver, tachidito. Pero chequen nada más esta propuesta de regreso a clases. El niño llega, le sanitizan los zapatos. Después de que le sanitizan los zapatos, con todo cuidado chequen la educación con la que se quita el cubrebocas. Lo deja en la basura. Pasa otro anexo en donde le lavan las manos con jabón y gel. Y aquí tiene un aparato en donde lo sanitizan. Supongo que debe ser con ozono o algo por el estilo. Y después pasa una tercer máquina en donde le toman la temperatura y supongo que algunos signos vitales. Ya para decir, este niño está desinfectado, está libre. Ahora sí se puede ir a la escuela. Es una película, hermano. Exactamente. Desafortunadamente, pues no es una realidad para todos. Tenemos aquí en el país en donde tenemos computadoras, pero no tenemos luz. Algunas escuelas incluso ni siquiera tienen agua para los baños. Entonces, digamos que ese podría ser el deber ser, pero en la medida de nuestras posibilidades, si nuestros niños regresan a clase en un mes, en dos meses, en cinco meses, tenemos que estar conscientes de que los debemos de cuidar. Y no puede ser igual. Tendrán que regresar con muchas medidas como estas que estamos viendo. Ayer compartía con Ale, con Ale Loc, unas imágenes de cómo están sucediendo algunas cosas en los países. En Wuhan, tu pupitre, tiene unos acrílicos en frente y a los lados. Una cabinita. Exactamente, una cabinita para que ya no tengas miedo. Muchos comercios aquí en México también ya implementaron eso. Fíjate, ya no tienes acceso al cajero, sino está ahí un vidrio. De alguna manera hay que reinventarse. Y otra cosa que no debemos de reinventar, sino que debemos de acabar, es la violencia contra las mujeres y la violencia de nuestra familiar. Un grupo de mujeres envió una carta al presidente y a la Secretaría de Gobernación en donde demandaban mayor presupuesto para combatir la violencia de género. Y es que, imagínense, las denuncias de violencia por las propias cifras de la autoridad han aumentado un 22.3% y tan solo en marzo del 911 recibió 115.614 llamadas de mujeres que pedían ayuda. Aquí lo que yo no sé si nos tiene que hacer sentir bien o mal es que cuando el presidente fue cuestionado al respecto, negó que se han registrado incrementos durante esta pandemia y que dice que puede haber cifras negras, pero que en las denuncias como tal no ha habido un incremento. Ojalá las cifras del presidente estén bien, ojalá no estemos teniendo mayor violencia en las casas, ojalá las denuncias que se han incrementado sean parte de la deleznable violencia que ya vivimos, pero, híjole, hay que tener empatía con todas las mujeres, niños que están sufriendo violencia en estos momentos porque tienen a sus agresores ahí en casa. Oye, violencia a niños, animales, o sea, he estado viendo videos también de cómo maltratan a los animales súper fuerte ahorita que están en casa. Creo que deberían de subir la pena, ¿no?, para que la piensen dos veces en maltratar a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, o sea, está bien cañón. Es un corte de caja impresionante. Si se dan cuenta, y allá en casa no me van a dejar mentir, esta pandemia nos ha enseñado qué tan bien estaban nuestros lazos familiares y nuestros lazos personales. Hay personas que se le están pasando increíble con sus novias o con sus esposas porque están todo el tiempo juntos, o familias que están felices, ¿no? Y hay otras personas que dicen en qué infierno se ha convertido mi vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y, bueno, también otra cosa que me resulta más esperanzadora y me calma mucho es que si tú eres la persona encargada de la pandemia, se te están muriendo muchísimas personas, tienes un incremento en la curva, pero te das tiempo para hacer este tipo de cosas, significa que México no está tan mal. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que estrangule un día pájaros sin sentir herida la conciencia, que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia. El animal influye sobre mí con extremo. La fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo al secretario y subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, quien declamó un poema en redes sociales el día de ayer como parte de un programa que tiene el Fondo de Cultura y Economía que se llama Quédate en Casa. Nos deja más tranquilos. Yo ahorita ya estaba bien estresado y ahorita ya como que gracias. El poema, además el poema se llama El hambre, que es de Miguel Hernández. ¿Qué les parece? A lo mejor, no sé, quiero pensar que él tiene información al igual que el presidente en donde México ya es otro y nosotros podemos estar más tranquilos o espero que no estemos perdiendo al funcionario público y estemos dándole paso al político que va a empezar a capitalizar su momento. ¿O al actor? No lo sabemos, pero, híjole, este... No nos vaya a bajar la chamba. No nos vaya a bajar la chamba. Así que abusados. No, pero creo que hasta como... Es hasta falta de respeto, creo yo, ¿no? En estos momentos y... Mira, realmente no me parecen... A mí en lo personal no me parecen algo grave porque al final estás queriendo hacer algo bueno, pero como tú dices, no hagas cosas buenas que en este momento se puedan ver raras. Exactamente, es como sensibilidad para todas las personas que ahorita se están tronando los dedos porque están en el hospital. Ahora, qué bonito lee, ¿eh? Sí. Eso sí. Bueno, le falta un poco de ritmo, pero sí, ahí va. Ahora, ¿sabes qué? Como buen médico hay que ver su escritura, ¿no? Porque a lo mejor la lectura está muy bien y la escritura a ver qué tal. Ya traemos mucha agresividad dentro, muchachos. Tranquilos. Vamos a leer poemas, vamos a leer poemas. Oigan, bueno, muchas gracias, familia. Y vámonos a algo realmente importante. Se solicita su apoyo para localizar a Dominic Francisco Palacios Ramírez. Esto es Alerta México. Él tiene un año de edad, 11 meses. Fue visto por última vez el 29 de abril del presente año en Silao de la Victoria. Esto es en Guanajuato. Si lo has visto o tienes información que pueda ayudar a encontrarlo, por favor, te lo pedimos. Llama al 01800 368 6242. Te voy a repetir el número. 01800 368 6242. Por favor, ahí está la foto del pequeñito Dominic Francisco. Y, pues, hagamos mucho. Estos son los videos que tenemos que hacer viral, muchachos. A compartir. Y unámonos. Muchos ojos, muchos oídos. Vamos a ayudar. Gracias, amigo. Vamos, pajaritos, porque muchos...